La Celestina, también conocida como la tragicomedia de Calixto y Melivea, fue una gran obra que marcó la literatura española y creó gran controversia por su argumento novedoso. Fue escrita por Fernando de Rojas a finales del siglo XV en época de transición. El personaje principal de esta historia es Celestina, una vieja alcahueta que hizo posible el amor entre Calixto y Melivea. Ella es una mujer con mucha psicología y astucia, pero a mitades de la obra se verá perjudicada por su avaricia. Melivea, una joven de 18 años, quiere vivir la vida apasionadamente y no quiere formar parte de la estabilidad del matrimonio tal y como hicieron sus padres. Calixto, un joven apuesto que forma parte de la nobleza, se enamora perdidamente de Melivea. Pero sin posibilidad de alcanzarla, vuelve a su hogar sin poder dejar de pensar en ella. Los criados de Calixto, al ver su estado de ánimo, deciden recomendarle los favores de Celestina, la cual es experta en pócimas mágicas y hechizos. Calixto va en busca de Celestina y le pide un favor a cambio de una recompensa. El favor consistirá en reconducir los sentimientos de Melivea hacia el corazón de Calixto. Celestina se adentrará en el hogar de Melivea para hacer que se enamore de Calixto mediante un ovillo hechizado. La gran avaricia de Celestina le impedirá compartir la cadena de oro que le dio Calixto como recompensa con sus criados. Sempronio y Parmeno, los criados de Calixto, al saber que no recibirían ninguna recompensa, deciden acabar con la vida de Celestina. Calixto y Melivea se reencuentran y esta vez Melivea no los rechaza, ya que los sentimientos son recíprocos. Desde ese momento deciden vivir su amor clandestina y apasionadamente. Calixto cae accidentalmente por las escaleras y se abre la cabeza muriendo en el acto, por lo que la historia amorosa entre Calixto y Melivea debe concluir. La tristeza de Melivea provoca que la única salida que encuentre sea el suicidio, arrojándose desde lo alto de la torre. La obra se cierra con el lamento del padre de Melivea, culpando al destino del trágico suceso. Música ¡Gracias!